Bienvenidos al huerto en un minuto, hoy veremos cómo cultivar espinacas. Las espinacas son plantas de la familia de las quenopodiáceas que se cosechan durante todo el año. Elige las variedades más apropiadas para el verano o el invierno o una que sea apta para cualquier estación. Puedes preparar semilleros o hacer una siembra directa. Germinarán en 10 o 12 días y podrás trasplantarlas al huerto cuando midan unos 5 centímetros de altura. El marco de plantación es de 40 centímetros entre líneas y 20 entre plantas. Se adapta muy bien al cultivo en macetas y jardineras donde puedes hacer siembras más densas e ir cosechando las por hojas. Son plantas de ciclo corto y a partir de los dos o tres meses ya estarán listas para cosechar. Las espinacas crecen bien a pleno sol durante el invierno pero agradecen semisombra durante el verano. Mantén el sustrato húmedo sin que llegue a secarse del todo pero no te pases para evitar problemas de hongos. En huertos de autoconsumo lo habitual es ir cosechando por hojas según las necesites en la cocina. Irán produciendo hasta que suban a flor. Os animamos a visitar Planeta Huerto para encontrar semillas y todo lo que necesitaréis para su cultivo. Nos vemos en un próximo vídeo.